¿Qué tal amigos de la tribuna de Colchagua? Muy buenas noches. Cuando son las 21 horas con 57 minutos, nos encontramos en vivo en la ciudad de San Fernando en las calles de España, intersección Carampangue, donde a esta hora bomberos de la ciudad trabajan en un volcamiento que se habría producido a raíz de una colisión entre dos vehículos. Al menos esa es la primera información que llegó hasta nosotros y que en la cámara de Freddy Campos ustedes la pueden ver, este auto que está completamente volcado en plena calle, justamente a un costado del supermercado Totus. Totalmente en vivo entonces, la noticia de último minuto a esta hora es el trabajo de la segunda compañía de bomberos de rescate y en apoyo de la primera compañía de bomberos donde está este vehículo volcado. O sea, habría producido este volcamiento debido a una colisión. No tenemos mayores detalles de por dónde circulaban los vehículos y tampoco, yo al menos desde mi punto, no logro ver el segundo vehículo. Ya vamos a estar con aquella información de seguro. Esto ocurrió hace solo unos minutos, ya se encuentra personal SAMU también en este lugar y nosotros llegamos hace solo instantes. Se informó de tres personas atrapadas a lo menos. Es lo que fue el preinforme entregado por el cuerpo de bomberos de San Fernando cuando despacharon los vehículos de emergencia. Ahí ustedes lo pueden ver, este vehículo totalmente volcado entonces en esta concurrida intersección, en una hora en todo caso, donde no hay muchos vehículos que circulen en este lugar. Hay bastantes personas, eso sí, que se han quedado en esta esquina observando lo que está ocurriendo. Es obviamente impactante. La imagen de este vehículo volcado no es algo común de ver y que por supuesto ha llamado la atención de quienes se encuentran a esta hora en este lugar. Le vamos a pedir a Boris González porque por este ángulo está el área donde están trabajando bomberos, pero si le puedo indicar a Freddy Campos, por favor, de que se mueva hacia su derecha para que ustedes puedan ver más claramente este vehículo volcado. Muchas gracias a nuestro camarógrafo que se ha reubicado en este sector para poder entregarles a ustedes una mejor imagen de lo que está ocurriendo a esta hora. Es el trabajo entonces de bomberos junto a personal de SAMU. No vemos a carabineros en este lugar, al menos hasta este momento. Lo que hace obviamente es indicar de que la intersección está completamente cortada y la recomendación, a pesar de que no se ha cortado la calle aún, en lo que es tanto calle Carampangue como España, es obviamente a que puedan tomar alternativas. Ya a lo lejos, al menos veo yo que son muy pocos los vehículos que están insistiendo de entrar hasta este lugar. Hay algunos vehículos que quedaron, no han podido retroceder y que obviamente deben preferir alguna alternativa. Ahí está la imagen, el trabajo de bomberos. Y las personas, los curiosos que han llegado hasta este lugar para ver este accidente, le vamos a pedir a Freddy Campos que haga un primer plano del vehículo para que ustedes puedan ver con elocuencia lo que ha ocurrido en este lugar. Es un vehículo, yo desconozco la marca la verdad, a lo mejor ustedes ya la han podido reconocer ahí en imágenes, pero es una especie de vehículo de estilo Jeep que está volcado en este lugar y que recibió, en estos momentos me estoy fijando por el lado del copiloto que recibió un gran impacto. Es lo que se puede ver por un costado, lamentablemente está fuera del acceso de la imagen de la cámara y ahora en estos momentos bomberos se está trabajando en la extracción de estas víctimas que están al interior del vehículo, además de la línea de seguridad que se pone en estas instancias, que pone bomberos de San Fernando en estas instancias, una línea presurizada de agua para evitar algún tipo de incidente mayor, ya sea un incendio o algún otro tipo de incidente. Vemos que a cargo de las labores está el primer comandante del Cuerpo de Bomberos, Mauricio Gallardo Duarte, quien de seguro en algunos minutos podremos tener para que nos pueda contar lo que ha sido el trabajo de bomberos en este lugar. 22 horas con un minuto totalmente en vivo la tribuna de Colchabas para ustedes llevando la noticia de último minuto que está sucediendo a esta hora en calle España, intersección Carampangue de la ciudad de San Fernando, este vehículo totalmente volcado que por lo que pudimos ver recibió un impacto bastante importante de otro vehículo que yo a lo menos desde acá no lo puedo ver, quizás está por calle Carampangue yendo hacia el sur, desde aquí no lo veo, no lo veo, pero apenas podamos tener aquella información también, por supuesto, se las vamos a estar brindando. A esta hora es la imagen de Freddy Campos que está centralizada en el trabajo de bomberos y ahora abriendo el plano para incorporar este vehículo que ha quedado volcado en este lugar. Lo reiteramos entonces, personal de bomberos, trabajando a esta hora con dos unidades, la unidad de rescate de la segunda compañía Bomba Chile España y el apoyo de la primera compañía que está solo a aproximadamente tres cuadras de este lugar y al menos cuando nosotros llegamos ya se encontraba la unidad SAMU presente y nos ha extrañado ahora en este momento que no hemos visto la presencia de carabineros, al menos por ahora, pero ya también el Cuerpo Bombero de San Fernando realizó la conificación correspondiente para evitar que algunos vehículos puedan seguir en este lugar y establecer también un perímetro de seguridad. como punto de referencia para quizás alguien que no se puede obligar, estamos justo en la esquina del supermercado Totus que a esta hora ya está con sus puertas cerradas mientras Bombero de San Fernando continúa trabajando en las distintas labores que competen a esta labor de rescate. Aprovechamos de agradecer a todos quienes se mantienen en la sintonía de esta transmisión en streaming de la tribuna de Colchagua en esta noticia de último minuto que a esta hora mantiene trabajando a personal de SAMU y al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad con dos unidades y una cantidad importante de bomberas y bomberos que a esta hora han llegado hasta este lugar en las unidades y también de forma independiente para cubrir en socorro de estas personas que se encontraban por sobre todo en este vehículo que está totalmente volcado y que seguro ya podremos tener algún otro tipo de información. Justo al costado del vehículo hay dos personas y claro, es por ese sector donde se puede ver el impacto que tuvo este vehículo por aquel costado. Esto es a lo menos lo que vemos a priori. No tenemos mayores detalles, insistimos. Llegamos hace tan solo instantes y al ver la magnitud de lo que ocurrió es que nos acercamos hasta este lugar para poder realizar la transmisión en vivo de lo que está ocurriendo en este sector. A esta hora, al parecer, ya uno de las víctimas ya está dentro de esta unidad SAMU pero hay una que todavía yace en la calle siendo atendida por personal de salud mayoritariamente luego de que el trabajo de bomberos ya se concretara. Ahí ustedes lo pueden ver. Bomberas y bomberos y además que a un costado una cantidad de personas que se ha mantenido en este lugar observando lo que está ocurriendo. Insistimos, no es algo regular de que luego de una colisión un vehículo termine totalmente volcado y menos en lo que es el pleno centro de la ciudad de San Fernando por lo cual, por supuesto, genera esta especie de curiosidad y ahí lo vemos justamente cuando está siendo y hay una persona al interior de la unidad SAMU y en estos momentos están haciendo ingreso de la otra persona que seguro van a ser ambos trasladados hasta el servicio de urgencia del hospital local de la ciudad luego de una estabilización previa. Es por lo general que resulta esto luego de cuando son extraídos desde un vehículo. Vamos a esperar entonces a ver si podemos tener alguna palabra sobre todo de la autoridad de bomberos ante esta situación que ocurrió este lamentable accidente de tránsito esta colisión que se informó de dos vehículos vuelvo a insistir al menos nuestro equipo desde la posición que tenemos no podemos ver algún otro vehículo involucrado de seguro lo es así vamos a estar indagando sobre lo que ocurrió cuando a lo lejos escuchamos el ruido de ambulancia el sonido de una ambulancia y de seguro que también se dirige hasta este lugar. Bueno, en estos momentos se empieza a movilizar y por eso también se comienza a mover nuestra cámara porque al parecer van a reposicionar los vehículos de emergencia esto está en pleno desarrollo y usted lo ve en vivo a través de la tribuna de Colchagua cuando por calle España se está acercando una segunda unidad de ambulancia y esto ha generado que los otros vehículos de emergencia deban reposicionarse para facilitar la llegada de este vehículo hasta este lugar. Ya estamos obteniendo información de lo que está ocurriendo nuestro camarógrafo Freddy Campos comienza a reposicionarse nosotros también para poder obtener imágenes de lo que está pasando en este lugar ha llegado al parecer familiares o conocidos de estas personas que han sido afectadas por este accidente y en estos momentos ustedes lo pueden ver ahí ya ha sido bajada otra camilla desde esta ambulancia que acaba de llegar hasta este sector para de seguro poder atender a alguna otra víctima o algún otro afectado de este de esta colisión que se produjo hace unos minutos en estos momentos está llegando una tercera unidad de ambulancia vamos a ver si Freddy Campos lo puede tomar nosotros estamos quedando cada vez con el con el el ángulo de visión más cerrado por la cantidad importante de vehículos de emergencia ya con este son cinco entre los dos vehículos de bomberos además de estas tres ambulancias al parecer uno de los pacientes va a ser extraído de esta primera ambulancia para ser movilizado en una segunda al menos eso pareciera que va a ocurrir a la distancia yo quiero ir a comprobar una información le vamos a pedir a Freddy Campos que se mantenga acá porque nos indicaron de que un vehículo que circula por Carampangue sería el otro vehículo implicado en esta situación nosotros vamos a ir a comprobar ahora la cámara no la podemos mover desde donde está pero si ya puedo confirmarlo me encuentro ya por el sector de Carampangue si es un vehículo Toyota que fue afectado por esta por esta colisión que está implicado también vamos a ver si más adelante podemos tener alguna otra información de lo que está ocurriendo en este lugar pero si es un vehículo que ya de seguro vamos a poder tenerlo en imágenes cuando también ya podemos ver a lo lejos que en calle España ha llegado el primer vehículo de Carabineros ya cerrando este lugar para que no se acerque ningún otro vehículo al menos por esta calle ahí está personas siendo atendidas por el personal de ambulancia también siendo socorridos por el personal de bomberos en este lugar y ya Carabineros también está tomando antecedentes de lo que ocurrió vamos a esperar por supuesto mientras nos dejamos con las imágenes de Freddy Campos a ver si podemos tener alguna versión de lo que ocurrió en este sector les agradecemos a todos quienes han mostrado su preferencia por la transmisión de la tribuna de Colchagua agradecemos la confianza por informarse junto a nuestro medio de comunicación que arribó solo minutos luego de ocurrido esta lamentable situación donde cuando llegamos recién había llegado bomberos y ya se encontraba la ambulancia de Samu yo me voy a volver a desplazar para intentar obtener mayor información mientras nos dejamos con las imágenes de lo que está ocurriendo si estábamos confirmando el modelo del otro vehículo implicado es un Toyota Yaris color Burdeo es a lo menos lo que vemos a la distancia y si podemos escuchar algunos comentarios de algunas situaciones que se nos indicaron en un principio que habría en un momento en un primer momento al parecer habría un bebé un menor de edad involucrado también lo vamos a confirmar más adelante información extraoficial que nos dijeron fuera de micrófono justo antes de salir al aire por las mismas personas que se encontraban en este sector que apenas nos vieron llegar comentaron esta situación a nosotros y ahora el cuerpo de bomberos sigue trabajando de seguro van a intentar volver a la normalidad el vehículo sacarlo de esta situación de volcamiento para poder sacarlo obviamente de este lugar que está interrumpiendo el tráfico y poder dejarlo en alguna orilla en alguna parte de este sector van a reposicionar entonces la unidad de bomberos para poder dar vuelta este vehículo en este sector bien si estamos tomando algunos antecedentes, pero no es mayor información, habría sido un... Hablan, bomberos habló de tres involucrados hablaba una persona de que serían cinco, información demasiado extraoficial para lo que podemos confirmar de manera veraz, insistimos, vamos a esperar al primer comandante cuando ustedes ya, yo veo la cámara ya de lejos de Freddy Campos, pero ustedes lo pueden ver ya el otro vehículo afectado, este Toyota Yaris que estuvo directamente involucrado con este otro vehículo y nosotros por mientras esperamos al primer comandante, vamos a pedirle a Freddy Campos que se acerque hasta este lugar, porque ya estamos teniendo en cuanto ahora, ya si, le vamos a pedir a Freddy Campos que se acerque para aquí y a la demás prensa que sea que ha llegado hasta este sector para que nos entregue las primeras impresiones de lo que ocurrió en este lugar, comandante vamos a esperar a los demás colegas que están haciendo la introducción comandante, buenas noches preguntarle por mayores antecedentes respecto a lo que pasó aquí en calle España con Carampangue bueno, hace unos minutos fue alertado el cuerpombero San Fernando a la calle España de intersección Carampangue por un choque de dos vehículos menores llegando a la unidad del lugar nos percatamos un choque lateral con posterior volcamiento de uno de ellos se trabajó en la maniobra en el atender a las víctimas correspondientes junto al trabajo de la unidad de SAMU en San Fernando hasta el momento son cuatro adultos lesionados y un lactante los cuales están siendo trasladados al hospital de San Fernando con distintas lesiones ninguno de gravedad si también indicar el conductor del vehículo que genera el accidente se da la fuga en infantería que en estos momentos Carabineros está haciendo las maniobras correspondientes pero eso es lo que podemos contar ahora nosotros vamos a dejar el sitio del suceso en condiciones se va a dar vuelta el vehículo entregado claramente a los familiares pero es lo que podemos entregar del trabajo realizado por bomberos y por la unidad de salud comandante en algún momento se tuvo que realizar alguna maniobra de extricación con estas víctimas no, no las víctimas salieron ayudados claramente por los transeúntes mientras llegábamos las unidades de bomberos no se hizo ninguna maniobra de extricación pero si protocolos de trauma apoyando la labor de salud comandante por último las unidades concurrentes y aproximadamente la cantidad de bomberos que trabajaron en este sector dos unidades la unidad de rescate del cuerpo de San Fernando segunda compañía la bomba de apoyo primera compañía alrededor de 14 bomberos trabajando en el lugar comandante muchas gracias vale que estén bien ahí estaba entonces el primer comandante del cuerpo de bomberos de San Fernando Mauricio Gallardo Duarte totalmente en vivo la tribuna de Colchagua entregando a ustedes el primer reporte ya lo saben de manera oficial cuatro personas involucradas y un lactante situación complicada por supuesto de que siempre se mantenga siempre es complicado cuando hay un lactante involucrado y esperemos que todas estas personas se encuentren bien nosotros vamos a esperar porque en estos momentos bomberos de la ciudad se encuentran arriba de este vehículo volcado para poder realizar alguna especie de anclaje y poder volverlo a su posición natural natural entre comillas porque ya sabemos que este auto está muy muy afectado por esta situación ya lo vieron ustedes mientras Freddy Campos se desplazó por el sector de Garampangue es que este vehículo Toyota Yaris quedó bastante complicado y lo indicaba el primer comandante de que la persona que estaba conduciendo este vehículo se habría dado a la fuga lo cual también por supuesto complica de alguna manera la situación ya que no se va a poder saber desde un primer momento exactamente qué es lo que terminó ocurriendo en este lugar lamentable situación entonces que está siendo atendida ya por personal de bomberos ambulancia y carabineros cuando fuera de pantalla bomberos de San Fernando está invitando a las personas a los curiosos que a esta hora se mantienen en este lugar de que se puedan salir por su propia seguridad ya que el vehículo va a ser volteado nosotros lo vamos a llevar esta imagen en vivo por supuesto ya con la normalización de esta situación vamos a reposicionarnos para ver si si es que podemos tener un mejor plano de lo que va a ocurrir en algunos instantes con el con el trabajo que se está realizando con este vehículo vamos a ver vamos a ver Ya, ahí lo podemos ver entonces Lo que está ocurriendo hasta ahora Con un sistema de wincher El vehículo de rescate de la segunda compañía Está intentando volver Dar vuelta a este vehículo como lo indicó el comandante Para poder seguir trabajando de una mejor manera Ya todas las personas fueron extraídas Según lo que nos indicó el comandante El cuerpo bombero de San Fernando no debió realizar maniobras de explicación Que ya las personas se encontraban afuera Por lo cual, y como siempre, como lo hemos cubierto Otras veces Esto es lo que se hace para poder Poner estos vehículos que quedan En incómoda posición Poder volverlos a Su posición natural Y luego dejarlos en una orilla Entonces el winche de este vehículo Está Enganchado a este vehículo Bombero sigue trabajando Hay un sistema de cuñas Que se realiza de forma protocolar Para poder estabilizar el vehículo Y luego Poder trabajar con los pacientes Agradecemos a nuestro camarógrafo Que está volviendo la imagen A un mejor ángulo Para que ustedes puedan tener En primer plano Lo que está ocurriendo Y por supuesto Volver a agradecer A todos quienes a esta hora Se mantienen En la Sintonía De esta Transmisión Streaming De la tribuna De Colchagua Sí Carla Díaz Justo lo indica Llevar siempre A sus hijos En su sistema De retención Infantil Las sillas Salvan vías Claro que sí Claro que sí Es muy importante Aquello Para mejorar Las condiciones De seguridad Dentro de un móvil Sí María Raquel Landeros Es Calle Carampangue Con España A un costado Del Supermercado Totus 22 horas Con 24 minutos Seguimos totalmente En vivo Aquí En la Tribuna De Colchagua Llevando a ustedes Este Reporte En vivo De lo que está Ocurriendo En este Lugar En primer plano Entonces La cámara De Freddy Campos Para llevarle A usted La Imagen En primera Persona De lo que está Ocurriendo En este Sector Personal especializado De rescate De la Segunda Compañía Continúa Trabajando Con el Sistema De cuñas Cuando Vamos a Voltear la imagen Un momento Porque a lo lejos Podemos ver Que se está Trabajando Por parte De carabineros En el Vehículo Toyota Yaris Que participó Cuando Vamos a pedirle Nuevamente Que regrese La imagen Porque el Winche Está tirando Nuevamente Y A lo mejor En esta oportunidad Si el vehículo Va a poder Ser Vuelto A su Posición Normal Ahí está Entonces El trabajo Con este Vehículo Ya Ha logrado Ser Parcialmente Restituido Faltan Los otros 45 grados Para que Vuelva A la Normalidad Es un Trabajo Minucioso Lo ven Ustedes Bomberos Tienen Que Trabajar Con las Cuñas Para darle Un soporte Y Generar El Movimiento Necesario Para que Esto Pueda Volver A ser Restituido En una Esquina Bastante Conflictiva Hemos estado Otras veces En este Sector Pero Si Es Totalmente Complejan Las situaciones Que se han dado En esta esquina Y nosotros Podemos ver Está Está La señalización De pare Por España Totalmente Vigente Más El Paso Peatonal Y como Muchos Ya lo saben Es por Carampangue Que los vehículos De norte a sur Pueden seguir De forma regular Teniendo La Preferencia De seguro De seguro Más adelante Y en los próximos Informes De la tribuna De Colchagua Podremos Tener Mayores Detalles Respecto De Cómo Se puede Haber Dado Esta Situación En esta Colisión Que Dejó a este Toyota Yaris Involucrado Y a este Vehículo Totalmente Volcado Justo A un Costado Del Supermercado Totus Vamos a esperar Entonces Junto A ustedes Agradecemos Nuevamente El gran Encendido Que tiene Nuestro Streaming Muchas gracias Por confiar En los servicios Informativos De la Tribuna De Colchagua Nuevamente Bombero De la Segunda Compañía Está realizando El reajuste Correspondiente De su Sistema De Winche Y Ya Pronto Podrá ser Nuevamente Utilizado Ya lo Vemos Fuera De cámara Está ocurriendo Esto Nosotros Estamos Con la Imagen Fija En el Vehículo Porque En estos Momentos Nuevamente Se realizará Esta Labor Para Lograr Dar Vuelta El Vehículo Ahí está Entonces Este Vehículo Le voy a pedir A Freddy Campos Si él Me puede Ayudar Con la Marca Del Vehículo Yo No La Pude Identificar Ya Ya Se indica Que es un Vehículo Sería de Marca Geely Es un Vehículo De Confección Asiática Que Resultó Afectado Por Esta Por esta Colisión De Este Toyota Yaris Estos Momentos Están Llegando Personas Si Vamos A A ver Al parecer Tienen que ver Con la Situación Pero Si En estos Momentos No se Encuentra Ningún Paciente Ya Vamos A Pedirle A Nuestro Camarógrafo Que Continúe Con Lo Que Es El Trabajo En Este Vehículo Y Nosotros Hacemos El Compromiso De Siempre De Continuar Reporteando Esta Situación Para Poder Entregar Detalles Mayores Detalles De Cómo Se Produjo Esta Colección Y Cómo Llegamos A Esto Cómo Este Vehículo Terminó Volcado Afectando A Cinco Personas Entre Ellos Un Lactante Ya Lo Indicaba El Comandante Para Quienes Se Vienen Integrando A La Sintonía Pudimos Tener Sus Palabras Y Nos Indicaba De Que El Vehículo Toyota Yaris El Conductor Se Habría Dado A La Fuga Y Que Todos Los Pacientes Al Momento De Llegar Las Unidades De Bomberos Ya Se Encontraban Al Exterior Del Vehículo Y Que Fueron Atendidos De Igual Por Personal De SAMU En Estos Momentos También Lo Pueden Ver Bomberos Realiza El Trabajo En El Interior Del Vehículo En La Parte Mecánica Y El 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 时间 Posible También La Imagen Es Bastante resume El Vehículo Quite Dañado Debido A Este Volcamiento Y Personal De Bomberos Está Intentando Al Parecer Poder Desbloquearlo Para Poder Moverlo A parte De Seguir Obviamente Revisándolo Ya No Quedan Tantos Curiosas En Este Sector En Un Momento Fueron Movidos Por Personal de bomberos, por seguridad de ellos también, de que se pusieran en un costado del centro médico araucaria para que, obviamente, si es que algún tipo de proyectil que pudiese salir cuando este vehículo volviera a su posición natural, podría haber salido proyectado. Por eso, evidentemente, se toman todos los recaudos necesarios para que esta situación no sea de esta manera, que no logre afectar a las personas que, por lo general, se agolpan en este lugar, sobre todo cuando los accidentes son en pleno centro de la ciudad. Ahí está, bomberos, entonces, moviendo este vehículo a un costado del camino, cuando ya personal de la primera compañía está guardando su material, el material de apoyo que utilizan en estas instancias para poder cubrir de mejor manera esta emergencia. Ahí lo tienen. Entonces, los dos vehículos, al parecer, van a quedar juntos en esta misma calle de Carampangue. Ya se encontraba el Yaris en una orilla y ahora queda este vehículo de procedencia asiática, nos indicaba Freddy Campos, marca Gili, color blanco, que terminó volcado en este lugar. Ya la situación se comienza a normalizar de seguro luego de algún tipo de lavado de calzada porque han quedado varias, varios desperdicios en este sector, evidentemente por la magnitud del incidente. De seguro ya cuando logre ser despejado todo lo demás, ya tanto los vehículos de emergencia como los que quedaron en esta especie de taco van a poder ser liberados y ya de seguro también el tránsito va a ser restituido. Ya son las 22 horas con 33 minutos. Agradecemos a todos quienes estuvieron en la sintonía de esta transmisión en vivo de la tribuna de Colchagua, informándose junto a nosotros de lo que ocurrió en la esquina de calle España con Carampangue, la ciudad de San Fernando, con esta colisión entre dos vehículos menores. El agradecimiento también a nuestro camarógrafo Freddy Campos y por mi parte un servidor Esteban González, como siempre y nuevamente agradeciendo la preferencia de todos ustedes, que tengan todos ustedes, muy buenas noches.